Y seguimos con más información del ámbito de la provincia del Chaco porque el gobernador Jorge Capitanich anunció que a partir de este jueves 2 de abril comenzará el pago de haberes correspondiente al mes de marzo. Vamos a compartir a continuación una placa con los siguientes anuncios. El sector pasivo o provincial tendrá el siguiente esquema de pago. El jueves 2 de abril agentes pasivos con DNI terminados en los números 0, 1 y 2. El viernes 3 de abril se pagará a los pasivos con DNI terminado en 3, 4 y 5. El día sábado 4 de abril se pagará a los números de DNI terminados en 6, 7 y 8. 8 y 9, perdón. El día lunes los agentes terminados con los números de documento en 0, 1 y 2. El día martes agentes con número de DNI terminados en 3, 4 y 5. Y el día miércoles 8 agentes con números de DNI terminados en 6, 7, 8 y 9. Ahí compartimos con ustedes la siguiente placa con los horarios recomendados por ahí por el gobierno para evitar justamente el amontonamiento de gente en los cajeros automáticos. También recordar que el límite diario de extracción es de 20.000 pesos por día. Recuerden, estas placas las pueden ver en todas nuestras redes sociales y por supuesto también a través de www.diario21.tv